hola viajeros bienvenidos de nuevo a tu guía de viajes hoy estamos en un nuevo país estamos en ecuador y ahorita nos encontramos en la capital quito así que a conocer ahorita estamos en el corazón de la ciudad en la plaza de la independencia pero también es conocida como la plaza grande donde se encuentra el palacio del gobierno o también conocido como el palacio de carlondelet el municipio también está la catedral el centro histórico de quito fue el primero en ser declarado patrimonio de la humanidad por la unesco y además es el centro histórico mejor conservado de toda latinoamérica quito su nombre oficial san francisco de quito se encuentra a 2.850 metros sobre el nivel del mar siendo la capital más alta de américa del sur también es la capital más antigua de sudamérica y la segunda ciudad más grande de ecuador aunque sea difícil de creer ecuador tiene un total de 98 volcanes 31 de ellos son activos parcialmente activos o en erupción así como el cotopaxi que también viene siendo uno de los volcanes más altos del país ahorita nos encontramos en el palacio arzobispal el cual es una representación de lo que es una casa antigua quiteña el cual tiene una pileta en el centro con un patio y alrededor restaurantes o tiendas ahorita vamos a comprar algunos dulces típicos de aquí para probarlos vamos a probar unas mistelas y también unos turrones a ver nos dieron a probar un... ¿cómo se llama? una mistela de tequila a ver qué tan fuerte está se siente todo el tequila, ¿no? ¡Uy! está fuerte un dato curioso es que en el Ecuador la religión principal es el catolicismo para que se den una idea solamente en Quito se encuentran más de 60 instituciones e iglesias ¡Vamos! Ahorita estamos en la Basílica del Voto Nacional. Es una basílica que fue inspirada en la Catedral de Notre Dame de París. Si se fijan, es un estilo gótico, tiene un montón de gárgolas de diferentes animales de aquí del Ecuador. Hay tortugas de las Islas de Galápagos, los famosos Blue Footed Boobies. La verdad hay muchos, muchos animales típicos de aquí. Y la verdad por dentro está muy, muy bella. Y ahorita también vamos a subir para ver cómo se ve desde arriba. Dicen que se ve una vista panorámica muy, muy bella. ¡Suscríbete al canal! Ahorita subimos a la Basílica y ahí como ven atrás de nosotros se ve el panecillo. Una vista de todo el centro histórico de Quito. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a bajar a explorar diferentes iglesias como la de San Francisco, la compañía, la de Santo Domingo. Y si el tiempo nos alcanza el día de hoy, también subiremos al panecillo, que es la loma que pueden ver atrás de nosotros. Sí, ahorita me acabo de enterar que ahí en esa loma es donde se fundó Quito. Ahí es donde empezó todo. La compañía es una iglesia muy impresionante. Está toda repleta de oro. Por eso en Quito se conoce como la iglesia de oro. Muchos dicen que hasta es la iglesia más hermosa del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la iglesia de San Francisco, una de las iglesias más emblemáticas de la capital, la cual alberga una leyenda muy curiosa. Y una de las más famosas de Quito. La leyenda cuenta que había un pequeño indígena llamado Cantuña, al cual se le asignó construir esta catedral. Pero este muchacho era tan, pero tan vago, digámoslo así, flojo, que decidió hacer un trato con el diablo para terminar la catedral. Entonces, él se dio cuenta como el diablo avanzaba cada vez más rápido y estaba a punto de terminar la catedral. Y tenía demonios trabajando y todo. Y la leyenda cuenta que justo el día que iba a terminar la construcción, Cantuña ocultó un pequeño ladrillo de la iglesia. A lo cual el diablo le dijo que la iglesia estaba lista. Y él contestó que no, que le hacía falta un ladrillo. Y que por lo tanto el trato de llevarse su alma no se podía cumplir. Y consiguió esta hermosa iglesia de una manera gratis. En esta zona se puede encontrar muchos bares. Restaurantes, cafés, inclusive lugares donde comprar artesanía. Es una calle muy, muy viva, una de las calles más vivas del centro histórico de Quito. Se llama la calle La Ronda. Ahorita ya venimos un poco tarde, por eso se ve un poco solita la calle, ¿no? Pero durante el día dicen de que se llena y de que hay mucha gente, mucho relajo. Se escuchan en mucha música por todas partes. Ha de ser honestamente un ambiente muy bonito. ¡Gracias! ¡Gracias! Viajeros, llegamos a nuestra última parada de nuestro tour de Quito. Ahorita estamos en el panecillo donde se encuentra la única virgen con alas en todo el mundo. Así es, así como lo escucharon. Es la única virgen con alas. Y es muy curioso porque está parada arriba de un dragón y del mundo. El dragón representa el diablo, o sea, el mal. Y el mundo representa el bien, prácticamente el bien venciendo al mal. O sea, un significado muy bonito. La Virgen del Panecillo tiene alas por una razón muy particular. Y es porque básicamente las alas nacen de un versículo de la Biblia que se encuentra en Apocalipsis. Lo estarán viendo ahorita en pantalla. Y pues gestipula que la Virgen necesita las alas para poder volar al desierto donde alimenta al dragón que está pisando. O sea, tiene un significado muy religioso. Entonces esa es la razón por la cual nuestra Virgen del Panecillo tiene alas. Ahorita subimos la estructura del Panecillo porque dicen que aquí es donde encuentras la vista perfecta, la vista así de postal de Quito. Y miren qué curioso. Todo lo cafecito que ven aquí es toda la ciudad antigua. Y después lo moderno, pues se nota claramente, ¿no? Porque ahí están todos los edificios altos y pues sí, o sea, más modernos. Así como que la basílica, la que visitamos al inicio del tour, ahí es como que donde empieza ya toda la ciudad nueva. Bueno, ahora después de un día de conocer Quito, vamos a ir a comer a uno de los restaurantes emblemáticos de la ciudad, donde vamos a poder ver la ciudad pero de noche. ¡Gracias! 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 La moneda actual del Ecuador son los dólares americanos. Estos se ocupan a partir del año 2000. Antes de esto, la moneda del Ecuador eran los sucres. ¡Gracias! 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 A continuación vamos a degustar un locro de papa, el cual es una sopa caliente de papa, queso y aguacate Y además de esto vamos a servirnos de beber un vino hervido Amigos, después de una riquísima cena aquí en el centro de Iquito, nos despedimos porque ya mañana nos preparamos para nuestro road trip a través del Ecuador Nos vemos en nuestro siguiente destino, adiós